Nuestro curso de Mejora Proactiva es dar una nueva visión de lo que es el concepto de Kaizen. Kaizen es la mejora continua. Nosotros queremos mostrar que dentro de lo que es el proceso de mejora, de acuerdo con el modelo de Shiva, tenemos una etapa de control, una etapa de mejora reactiva y una etapa de mejora proactiva. Bien, cada una de estas etapas de mejora necesita recoger distintos tipos de datos. Los datos 1 son datos lingüísticos o imágenes. Datos 2 es una combinación de datos lingüísticos, números e imágenes. Y los datos 3 son números. Bien, ¿cómo integramos estos datos para hacer generar esta rueda de mejora continua de Plan-Do-Check-Act? ¿Es cierto? Bueno, en esto consiste justamente nuestro curso. Les voy a leer lo que sostenemos sobre lo que es la mejora proactiva. Usted es un empresario o gerente preocupado por el progreso de su empresa. Usted cree en Kaizen, por eso usted sabe bien lo que es la mejora continua y percibió sus resultados. Posiblemente también usted desarrolló buenos sistemas de control y sin duda ha avanzado considerablemente en la resolución de problemas. Sabe que para formar equipos exitosos no alcanza con agrupar personas. Sabe que es necesario que ellos también tengan conocimientos de mejora continua, de comunicación, de cómo conseguir los datos que les servirán en futuras evaluaciones. Si usted ha llegado hasta aquí, usted conoce bien los aspectos reactivos de la mejora continua. Lo invitamos a avanzar.